Hola canal bienvenidos a Victorios y Siluetas en esta ocasión les traemos otro unboxing y aquí es una sorpresa que nos mando la marca de color sublime ya que tenemos la plancha combo 8 en 1 ya tenemos lo que es la 40 por 60 los de color sublime nos mandaron a 38 por 38 para que la probemos nos la prestaron un rato para que estuvieramos checando, ya ahorita dice vamos a abrir para checar que llegara bien ahorita vamos a hacer el unboxing como siempre trae su manualito, se lo vamos a dejar por aquí y ahorita vamos a sacar la plancha de la caja para ver que tal está bueno aquí ya tenemos la plancha la vamos a quitar de aquí y la vamos a llevar a nuestra mesa de trabajo para probarla bueno ya tenemos la color sublime conectada y ya está trabajando, ya la encendimos vamos a explicarle un poco como trabaja en la parte derecha va a encontrar lo que es el botón de encendido que obviamente lo activan y aquí les voy a mostrar como funcionan sus controles esto es muy sencillo la palomita, el botón que tiene la palomita nos permite entrar a la configuración lo oprimimos una vez y vamos a encontrar el parámetro 1 que es la temperatura podemos subir y bajar en el parámetro 2 es el tiempo obviamente podemos subir y bajar y le damos otro tercer botón y ya salimos a que la plancha empiece a calentar aquí nos va a estar diciendo está calentando ok la plancha viene en centígrados aquí nos marca las dos temperaturas centígrados y fahrenheit pero aquí están en centígrados y este botón que ven aquí es muy especial porque es el temporizador pueden activarlo manual al bajar la plancha perdón, ese era automático que tonto soy pueden activarlo automático bajando la plancha o pueden activarlo manual con el botón bueno y se estaban preguntando de que se te sirve activar el temporizador manualmente bueno con el tiempo las planchas fallan en lo que es la parte que activa el temporizador automático o sea que cuando la bajas empieza a apuntar suele fallar todas las marcas le pasan o sea a unas le pasan antes otras le pasan después pero a todas le pasan ¿cuál es la diferencia? por ejemplo la marca Color Make que tengo aquí y la marca Morizu que tenía no tenía la opción de activar el temporizador manualmente por lo cual tenía que tener cuando fallaba porque la Color Make había fallado y la Morizu también falló tenía que tener un temporizador ya sea un reloj o con mi celular está checando temperaturas aquí la verdad es que es bueno tenerlo en el panel de control para que en caso de que falle se active el temporizador automático bueno el temporizador manual y pueda seguir trabajando es una pequeña ventaja no lo ven como desventaja es una pequeña ventaja obviamente lo ideal es que nunca falle el temporizador automático pero si llega a fallar sobre todo cuando ya llevas una cantidad considerable de playeras entonces no le estoy diciendo que va a fallar las 100 playeras probablemente les falle las 1000 o 2000 playeras pero en algún momento puede fallar el temporizador automático y activarlo manualmente es un plus para su trabajo con respecto al consumo energético tenemos una plancha de 1200 watts por 11 amperes el amperaje baja un poco en comparación de otras marcas que se manejan en 15 no se porque manejan 15 amperes para 38 por 38 pero he visto que las marcas en modelos nuevos manejan ese amperaje lo cual es bastante tomando en cuenta que este que es una plancha relativamente pequeña o sea no es tan grande como para manejar 15 amperes pero en este caso la Color Sublime lo maneja a 11 amperes lo cual es bueno para no tener una carga a tus pastillas para que se den una idea 15 amperes es la 40 por 60 que tenemos aquí que es la hermana mayor de la 38 por 38 entonces cosas que me han gustado de la plancha como siempre la marca es muy buena en lo que se llama el servicio post venta te ofrece asesorías te ofrece garantía y tienen servicio de reparación de ser necesario la plancha en si está muy bien muy bien integrada es más ligera que una 38 por 38 normal por ejemplo otras marcas que puedo decirte la Color Make la Moritzu es mucho más ligera que si es como por unos 4 kilos menos y la verdad es que es una diferencia el estar moviéndola de un lado para otro a veces se tiene que mover aceptenlo y también puede ser una diferencia cuando están trabajando con sus meses por ejemplo aquí la Color Make solo la puedo poner en esta mesa porque es tan pesada el equipo que si lo trabajo lo más seguro es que la mesa se caiga pero la Color Sublime yo creo que si la puedo poner en esta mesa porque es mucho más ligera y me va a permitir trabajar bien en este caso ya la puse en la mesa grande porque pues todavía la vamos a probar y quiero probarla bastante bien ahora esto que están oyendo es otra cosa que me encanta de la Color Sublime es el aviso de que ya llegó la temperatura programada en este caso me avisan que ya está llegando ya llegó a los 200 grados y que está lista para trabajar ese es un plus para cuando estás ocupada con otras cosas ya te avisa la plancha y puedes venir a trabajar cumple todos los requisitos que siempre pide en una plancha para sublimación para serigrafía para vivir un textil tiene temporizador tiene temporizador automático tiene control de temperatura digital su plancha ya viene con el teflón integrado este estos casi todos los modelos nuevos de plancha los traen para los que no lo sepan anteriormente las planchas venían así este la placa déjame enfocar tantito a ver si aquí acá está antes venían las planchas así la placa gris venía sin teflón entonces tenías que a fuerzas comprar la tela teflonada estas ya no lo necesitan vienen con el teflón integrado y ya puedes trabajar directamente con la plancha sin problemas trae sus dos bases como todas las otras planchas la base negra y la base café claro acolchonada esta sirve mucho cuando estás haciendo playeras polo por los botones cuando quieres estampar la parte de atrás te funciona bastante bien o cuando estás haciendo camisas y la base negra funciona para prácticamente cualquier otro tipo de trabajo que quieras hacer sublimación de placas de metales estampado de vinil vinil textil cualquier cosa que quieras hacer con ella te funcione bien la base negra tiene su regulador de presión es muy sencillo de manejar y bastante cómodo obviamente se maneja abierto pero bastante cómodo muy sencillo este no tiene la placa viene integrada directamente al controlador de presión por lo que no necesitas estar ajustando los tornillos conforme vas trabajando para los que no lo sepan hay algunas que vienen con sus resortes muy similar a esto anteriormente hay unas planchas venían con esos resortes pero con el tiempo se van desgastando en la 38x38 no en esta esta es de gorras traen este tipo de resortes entonces con el tiempo se iban desgastando y ya no te da la presión pareja esta viene ya directa a la placa por lo cual me gusta pasa lo mismo con la 40x60 de la misma marca bueno y esta sería lo que es la plancha 38x38 de la marca color sublime si es tan buena como su combo 8 en 1 o como su 40x60 no va a quejarme la verdad es que hasta ahorita veo un buen equipo cosas o contras que tiene bueno no tiene mucha apertura de la parte de aquí atrás en lo que se refiere a la base con la placa de calor no es algo que me moleste porque he trabajado con planchas que tienen toda la apertura todavía más chica pero para algunas personas me puede resultar un poco incómodas en lo personal a mi me parece bien el cable que manda la energía del cerebro a la plancha a la placa de la plancha no viene tan protegido pero realmente si viene recubierto como para soportar temperaturas por ejemplo hay cables que vienen protegidos pero se calientan bastante entonces este cable a pesar de que no tiene protección si tiene recubrimiento que permite que no se caliente exageradamente por un momento vamos también a checar el consumo de watts pero no debe de tener mucha diferencia con las otras planchas calienta bastante rápido por cierto bueno en lo que hemos estado grabando el video obviamente se va a ir editado pero realmente de llegar de cero bueno de la temperatura inicial que creo que son como 25 grados a los 200 grados nos llevó quizás menos de 12 minutos 10 quizás 10 minutos o sea bastante rápido para estos equipos por ejemplo el modelo Color Me que tengo yo tarda quizás como 15 minutos llegan 200 grados la Moritzu que tenía anteriormente tardaba como 20 minutos en llegar a esta temperatura la 28 por 38 de color sublime igual tarda como entre 9 a 12 minutos y la 40 por 60 de la misma marca aunque no lo crean tarda solo como 15 minutos en llegar a los 200 grados la verdad es bastante rápido lo que calientan estas planchas por lo que puedes empezar a trabajar casi casi encendiéndolas en lo que estás preparando todo ya puedes empezar a trabajar en menos de 10 minutos bueno de mi parte sería todo un agradecimiento a la marca Color Sublime por haber prestado esta plancha vamos a hacerle algunas pruebas como todos los equipos que nos llegan y ya les diremos que nos parecen como siempre vamos a trabajar sublimación mini textil serigrafía quizás un poquito de transfer para ver que tal se comporta el equipo pero hasta el momento si es tan bueno como sus hermanos no va a tener ninguna queja tiene una buena estructura les digo es más ligera que otros equipos de este tamaño pero sin embargo no quita eso que sea bastante rígida entonces hasta el momento manita arriba 10 de 10 este vamos a checar el canal trabaja y les seguimos diciendo por mi parte ese fue el unboxing de la plancha 38x38 marca Color Sublime mi nombre es Trinidad que tengan buenos días buenas tardes o buenas noches espero que no se encuentren y que ya seamos